En el en vivo me estaban preguntando mis seguidoras que les diga, porque ellos piensan que como que me voy a molestar el que me pregunten cómo he bajado de peso. Bueno, yo les he dicho, yo no estoy a dieta, por eso les digo yo que es importante, ¿verdad? Primero estar seguro de que quieres hacer ejercicio, de que sabes que te va a doler. Yo no estoy a dieta, yo no estoy tomando pastillas, yo no estoy haciendo nada, yo tuve esa intención, porque se puede decir de esa manera, yo tuve la intención, ¿verdad?, de hacerme una lipo o hacerme el tummy tuck, hacerme algo, porque uno ve la desesperación y obviamente por lo regular no nos gusta batallar. Bueno, pues yo fui a ver a un doctor, fui a buscar dos clínicas, ¿verdad?, y traté de investigar lo que yo quería con respecto a hacer una, se llama 360, que te hacen una reducción de brazos, de panza, te quitan todo de aquí y de por allá. Entonces, fui a preguntar y salía más o menos como 24 mil dólares y yo dije, oh my gosh, eso es mucho dinero. Entonces, con lo que tenía ahorrado, prefería hacer la barda de metal y de madera aquí en mi casa. Entonces, dije, pues mejor hago eso. Bueno, me decepcioné un poquito, porque eso fue en octubre cuando yo fui a preguntar por esa información. Vamos, decidí que no lo iba a hacer. Bueno, pues pasó como dos meses y yo tenía que hacerlo. Yo tenía que hacer algo por mí, porque tenía unos brazos, ustedes podían ver, miren los brazos, ustedes podían ver que tenía unos brazos grandísimos, que lo pueden ver, ¿verdad?, porque mi anemia no me dejaba hacer nada. Bueno, pues resulta que me animé en diciembre a hacer ejercicio, porque las cirugías salían carísimas. Decidí hacer un sacrificio de empezar a hacer ejercicio. Fue doloroso al principio, las primeras dos semanas fue horrible. Venía y me venía a dormir un ratito, venía y continuaba con mi trabajo. Y así hasta que empecé a tener, a crear resistencia. Primero empecé yo con los pies, digamos, de los pies al ombligo y es que me, no sé qué deba de hacer, porque yo no hacía completo el ejercicio. Bueno, este, ahora pasó, ¿qué les digo? Como dos meses que yo estuve haciendo, este, para las piernas, para la celulitis y resulta que estaba yo, digamos, perdiendo celulitis, ya no tenía la piel de naranja. Este, empecé a tener mis piernas más duras y dije, bueno, estoy bajando. Y yo empecé a moldear, pero yo no bajaba de peso, o sea, yo seguía pesando lo mismo, hasta que fui, después de dos meses empecé a ver que bajaba tres libras, después la otra semana otras dos libras, otras dos libras y a veces no más una la siguiente semana, hasta que logré bajar primero 19 libras. Entonces, bueno, dije, yo puedo, este, he visto que muchas personas se han hecho, en las redes sociales ustedes pueden ver que se han hecho esa, déjenme les digo, ¿cómo se llama? La manga gástrica, creo que se llama, que te hacen, te haces esa operación, pero eso no, si bajas, pero no te cuesta nada, o sea, no te cuesta esfuerzo, este, Y, obviamente, verdad, nuestro cuerpo, si baja de manera natural, de peso y de talla, es mucho mejor que es lo que yo estoy haciendo. Este, estoy fijándome que estoy moldeando mis piernas, estoy moldeando, estoy tratando de, de sacar, pues, nalguita, que, pues, ahí no hay nada. Este, estoy siendo instruida, digamos. Entonces, este, yo estoy aquí, yo estoy echándole ganas para bajar de peso naturalmente. Si ustedes se fijan, hay personas que se han hecho la manga gástrica y ustedes se han fijado que quedan, parecen viejitas, su, su, su cara. Y, entonces, ustedes se fijaban que mi cara, porque yo soy redondita de mi cara, verdad, soy cachetoncita, este, y, 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 ustedes pueden fijarse en todos mis videos que yo estaba enorme, enorme, cachetona. Y, entonces, es nada más estando haciendo ejercicio, yo le estoy echando todas las ganas, todos los kilos, este, y, y, pues, he continuado todos los días. Si acaso dejo nada más de hacer un día a la semana ejercicio para dejar descansar el cuerpo. Y estoy haciendo ahora del ombligo para arriba. Entonces, ahora estoy fijándome, verdad, que ahí la llevo. Siento dolor porque me duele mucho lo que es mi, mi espansa, mi panza, todo mi, mi abdomen. Me duele, verdad, porque estoy levantando todo mi cuerpo y, pues, estoy grandota. Entonces, este, no crean y no, no se vayan ustedes a creer de que come esta comida y vas a bajar tanto. Come esto. No es cierto, no es cierto. Yo estoy comiendo. Ustedes se fijan en mi canal Cocino. Ustedes están viendo acá, miren, por ejemplo, acá tengo tapado, verdad, tengo los chiles y la cebolla. Por eso las moscas. Este, tengo acá los burritos. Yo como harina, maíz, de todo. Yo como de todo. Pero estoy, pues, bajando de peso haciendo ejercicio. Así es que no se equivoquen. Sí hay operaciones que sí y te van a dejar maravillosa si tienes el billete. Pero te puedo decir que qué mejor que hacerlo naturalmente y que continúes haciendo ejercicio porque es algo que te va a ayudar. Yo empecé tarde. Yo estoy después de los 40. Yo empecé tarde y dije, ¿cómo voy a estar yo cuando llegue a los 50 años? Así es que me faltan varios años para llegar a los 50, pero yo sé que quiero llegar por lo menos saludable. Así es que yo estoy bajando de peso, amigas, normalmente haciendo ejercicio. Estoy levantando pesas de 10 libras que son más o menos como unos, no sé, qué serán, 4 kilos. Más o menos como 4 kilos estoy levantando pesas con ese peso. Estoy haciendo para la espalda. Estoy haciendo para mi brazo. Estoy haciendo para, si se fijan, yo tengo músculo. Estoy también poniendo, haciendo también las abdominales. Estoy tratando yo de hacer cosas que sean algo que me va a hacer a mí bien. Entonces, no estoy tomando pastillas. No he entrado a ninguna cirugía, solamente con puro ejercicio. Y yo sé que personas me han preguntado por esto. Y aquí estoy yo contestándoles que es muy fácil. Yo, la verdad, yo no soy una persona nalgona. No sé si puedan ver. Yo no soy, miren, yo no soy nalgona. Yo estoy todavía, ¿verdad? Bastante, bastante llenita. Yo no soy de un cuerpazo, ¿verdad? Ya cuando pasas de los 40, ya es cuestión de que te cuides si quieres lucir hermosa. Yo me descuidé, como les digo, porque tenía anemia, pero ahí la llevo, ahí la llevo. Y ahí la llevo, por lo menos con esta panzota. Ya ven que nosotras, la panza es la que, miren, se nos echa de ver. Pero gracias a Dios que ahí la llevo. Entonces, amigos y amigas, si quieren los esposos apoyar a su esposa, den la chance de que vayan al gimnasio o que en su casita hagan ejercicio, que se den ese tiempito. Y ustedes, mujeres, si tienen esa energía, háganlo. No es tarde, no es tarde. Échenle muchas ganas. Entonces, como decimos, sí se puede. Yo tengo el apoyo de mis hijas. Yo sé que ustedes van a encontrar esa manera de ustedes decir, yo voy a empezar a hacer ejercicio. Si yo pude, ustedes pueden. Así es que, a echarle ganas. Nos vemos bien prontito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!